La política dominicana es como una versión de Juegos de Tronos, pero su versión pica-pollo sería. No, pues le estás dando en la madre a Juegos de Tronos, en la comparación, güey. No, pero ya lo dije, versión pica-pollo, pero lo hubieras comparado con otra más. No, no, está bien, está bien. Esa caravana que tuvo lugar en Santo Domingo Oeste, donde el expresidente Leonor Fernández fue el mismo a dar apoyos a sus candidatos. Y la figura de Julio Romero, que ya es el candidato oficial a la alcaldía de Santo Domingo Oeste por parte de la fuerza del pueblo, algo impensable para muchos, impensable por todo el pasado que tiene Julio Romero, que no queremos repetir aquí. Es algo penoso, no solamente para la sociedad, sino también para las familias involucradas, en este caso, de Julio Romero. Pero, a pesar de todo eso, el presidente Leonor Fernández, pues, no, lo impuso, este es el que va. Ahora, cuando se anunció Julio Romero, yo pensé que era como la figura intercambiable más fácil. Es decir, Leonor... El mecanismo de presión obvio, para la alianza, algo así. Sí, o sea, era el sinónimo de que la alianza iba. De que la alianza iba. Porque Julio Romero, a todo el mundo le pareció que era intercambiable. Por Leonor Fernández. Ah, sí, ok. Julio, ya, gracias por participar. Vamos a apoyar a Luis... Alberto Tejeda. A Luis Alberto. Porque la figura de Julio Romero tenía demasiado... Demasiadas cosas que atacar para la oposición. Pero no fue así. Increíblemente, Leonor Fernández se quedó con Julio Romero. Y se quedó con Julio Romero porque, al final, vimos que el hombre de Danilo Medina era Luis Alberto. Entonces, hay una cosa. Fíjense, por eso que yo digo que es una versión como de Juego de Trono, pero versión pica-pollo, porque es algo como que no se entiende. Es decir... Julio Romero. ¿Se puede decir que entonces, Maracayo, la caravana es rara? Sí, es rara. Es rarísima. Yo creo que Danilo Medina tuvo mucha razón con eso cuando dijo que era rara esta alianza. Porque vemos a Leonor Fernández con Julio Romero. Pero, de repente, dentro de la caravana, viene corriendo esta señora, Cristina Lizardo, que es la candidata de la alianza por la senaduría de Santo Domingo Oeste. Y se sube al vehículo donde está Leonor Fernández. Sí, Leonor Fernández le alza la mano. Pero, entonces, ¿dónde queda la figura de Luis Alberto aquí? Cuando ve que su compañera, su senadora, está con su enemigo político, con su adversario político. No tiene sentido. Entonces, a nosotros nos llegó la información, hace un tiempo ya, de que cuando ya Leonor Fernández dijo, no, yo no voy a cambiar a Julio Romero. ¿Por qué? Porque Leonor Fernández, al verse creciendo en las encuestas, dijo, pero ven acá, Julio tiene posibilidades de ganar por medio de la inercia del partido de la Fuerza del Pueblo que viene creciendo, ¿no? Es decir, posiblemente la gente, ok, se olvide de la figura de Julio Romero, pero vote por Julio Romero por el partido que va creciendo la Fuerza del Pueblo. Y decidió dejar la apuesta de Julio Romero ahí. Entonces, a Lionel, decir, no, no hay alianza, yo voy con Julio, yo voy con Julio. Ah, que baja, pero yo voy con Julio. Pero ya la negociación de que Cristina Lizardo iba a ser la senadora por la alianza, entonces, Luis Alberto y Danilo Medina, dijeron, bueno, ok, pero evitemos ese tipo de imagen que pasó ayer. Evitemos que Leonor Fernández aparezca junto con Cristina Lizardo, apoyándola porque esa imagen debilita a Luis Alberto, de muy mala manera, lo debilita totalmente. Y quedaron en ese acuerdo. Pero increíblemente, Cristina Lizardo se lanzó, evidentemente rompiendo un acuerdo tácito ahí. Y la traición está ahí. Y todos sabemos los vínculos que tienen. Digo traición porque sabemos los vínculos de Cristina Lizardo con Danilo Medina, que era una mujer de Danilo Medina. Y ahora, esta traición a la clara. Y cuidado con Julio Romero. Cuidado con Julio Romero. Si Leonor Fernández lo mantuvo allí, cuando todo el mundo pensaba que, bueno, pero Julio Romero es el peor candidato que pueden elegir como para síndico de Santo Domingo Este, pero Leonor lo mantuvo ahí. Y Leonel, que conoce la psiquis de la gente y de la gran masa, tengan cuidado que pueda dar una sorpresa. Sí, pero la sorpresa yo no la vería para que él gane, sino para lo que tú dices, para, de alguna manera, Leonel en alguna demarcación dar un golpe en la mesa. Además de que es un poco difícil y cuesta arriba para Leonel Fernández, decirle a Julio Romero que se fue del Partido Revolucionario Moderno, si mal no recuerdo, porque él estaba en el PRD, pero pasó al PRM, y se fue porque no logró lo que quería, que era la candidatura a la sindicatura, a la alcaldía de Santo Domingo Este. Es muy difícil para Leonel Fernández decirle que no. Lo ha hecho con otros. Rafael Paz, por ejemplo. Es difícil, no, porque es que el nivel de trabajo de Rafael Paz en el campo político, como se trabaja aquí, no es el mismo de Julio Romero en Santo Domingo Este, Maracayo. Es tan tal que salió una encuesta en estos días, que la publicó, creo que fue Jaime Rincón, el director de la edición digital del Nuevo Diario, tengo que decirlo, fue que la vi, que un grupo de trabajo, no sé dónde, no sé cuál es el nombre de la encuesta, le daba un 52% en la alcaldía de ganancias a Dio Astacio. En segundo lugar, estaba que con un 27, algo así, Luis Alberto Tejeda del PLD, y Julio Romero tenía, estaba en un tercer lugar, pero con un, no sé si con un 17, algo así. Que si tú te pones a sumar, tú dices, bueno, no le llega el 52 de Dio Astacio. Digo yo dando por cierto eso, esa encuesta, ¿no? Pero el escenario, el escenario hubiera sido, es mucho más peleado. Entonces, yo veo muy, lo veo, lo veo, creo que es una, me adhiero a lo que tú dices, creo que es un golpe de efecto que quiere dar Leonel Fernández. El factor de, de, de la señora Cristina Lizardo, a mí todavía me deja estupefacto. Yo no sé cómo, cómo analizar eso, definitivamente. A veces, cuando me vi la noticia, lo que pensé es que, bueno, acá, ven acá, pero será, será que sigue ese acuerdo ahí entre Leonel y Danilo de, mira, vamos a llevar este hombre, porque no le podemos decir que no, tiene cierto liderazgo, vamos a sacrificarlo. Y quizá el hecho de que Cristina esté ahí es una suerte de confirmación de Danilo de ese pacto muy subterráneo y muy tácito. Pero la verdad es que a mí me deja todavía estupefacto. Yo me resisto a creer que, que sean tan tontos, que sea tan tonto sobre todo Danilo Medina y, y sobre todo ella, Cristina Lizardo, porque es que traicionar a Danilo a estas alturas es muy peligroso. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Para quién? Es peligroso para ella, porque que al final del día, te voy a decir algo, Maracayo, el partido de los grandes que tiene menos estructura para movilizar la gente para votar es el de Leonel Fernández. Y no es por veteranía, porque tiene dirigentes veteranos. Es por falta de cuarto de fondeo. ¿Tú crees? Yo no creo, ¿no? Sí, por falta de fondeo. Por falta de fondeo. No, Maracayo. No, Maracayo. Y tú lo sabes. Edwin, Edwin, tres veces presidente y sus hombres de confianza se fueron todos con él. Y sus hombres de confianza son multimillonarios. Y para eso estuvieron trabajando en el último periodo. Tres años. Buscando, recoge, recoge. Exacto. Guardando los cuartos en piscina. Maracayo, lo que quedan en el PLD son MVPs. Sí, pero cada vez... Lo que quedan en el PLD son MVPs. Y yo, yo sí te podría decir hay empresarios que están con Leonel casi a la clara. Ya. Manuel Corripio. Pero sabemos cómo trabaja Manuel Corripio. Pero también están los bichinis. No decía, no. Pero también están los bichinis. Sabemos cómo trabaja Manuel Corripio. En el sentido, digo, de poner su cuarto. Los corripios son jodones para poner su cuarto así. Pero los bichinis también están ahí. Y los bonetti. Los bichinis ponen... Bueno, los bonetti están en todo. Los bonetti están en todo. Ok, pero hay. Y su contacto en Francia, y su contacto en Francia, por ejemplo, en el PLD, es Charlie Mariotti. Pero hay. Y los bonetti, los bonetti nunca han dejado a Leonel. Yo de verdad, yo lo sé. Repito, repito. Me pareciera muy estúpido de parte de ella traicionarlo en esta fase. Yo no digo que es increíble. Yo no digo que no es posible. Pero me parece que en esta fase por lo menos... Pero es que estamos viendo, aquí es tradicional... No lo sé. Es tradicional que estos políticos traicionen a sus aliados en el momento cuando ven una debilidad de sus aliados. Y en el sentido de que lo que vemos aquí es que Danilo Medina cada día que pasa está más debilitado, más debilitado. Y Lionel... No solamente Danilo, el mismo PLD. Sí, el PLD. El mismo PLD. Y Lionel, pues, todos los días aumenta sus posibilidades de llegar al poder. Y aquí, los políticos se mueven donde esté la posibilidad del poder o donde está el poder. O sea, que... Y en política, acuérdense que en política todo se vale. Y en política, los tiempos... Fíjate Margarita Sedeño, por ejemplo, es uno de los mejores ejemplos de ese tema. Y en política, los tiempos son muy importantes. Ella estaba rota. Son muy importantes. A mí no me sorprende, a mí no me sorprende si esta traición fue real. No me sorprende precisamente por lo mismo porque Danilo no es tonto. Lionel Fernández mucho menos es tonto. y Cristina Lizardo tampoco es tonta. Se está dando cuenta de las tendencias que está teniendo la fuerza del pueblo. Se está dando cuenta precisamente la decadencia que está teniendo el partido que la hizo. Se está dando cuenta que en las próximas elecciones generales la fuerza del pueblo muy probablemente va a terminar como segunda fuerza. El PLD va a terminar en tercero. Va a perder cada vez más el poder que tiene ese partido y por consiguiente ahora Cristina Lizardo en una muestra de esa gente en esta caravana encontró el momento preciso oportuno para levantarle la mano y darle el espadarazo a Lionel Fernández. En ese sentido también está teniendo un triunfo Lionel Fernández en ese momento. Olvídate de lo que suceda con Julio Romero. Olvídate de lo que suceda con la fuerza del pueblo. El hecho de que una pieza tan importante como tú lo dijiste como Cristina Lizardo de Danilo Medina se vaya o le haga a ese segunda a Lionel Fernández ya es un triunfo que finalmente también Lionel Fernández quiere demostrarle a Danilo porque no se nos olvide que esta pelea que aunque muchos dicen que no pero para mí sí es muy personal entre Danilo y y y Lionel está claramente establecido que por lo menos Danilo no quiere por ninguna circunstancia que la fuerza del pueblo termine en segundo lugar como partido en las generales por ninguna circunstancia quiere eso entonces la pieza una de las piezas claves lo traiciona a unos pocos días de las municipales por ejemplo me parece que es un triunfo de Lionel pero aquí fíjate fíjate aquí en el Distrito Nacional la alianza la alianza bueno fue repartida ok Omar senador Domingo alcalde por la alianza eso debió ser también en Santo Domingo Oeste que es también una de las provincias más importantes la alianza debió darse de los dos lados ¿me entiendes? pero no no se dio así por Tejada por Tejada por Julio no pero yo digo es que señores o se debió es que una alianza media y no funciona no funciona ahí claramente hay una traición porque ¿qué va a pasar con los militantes? ¿cuál va a ser la línea que va a mandar la candidata a senadora Cristina Lizardo? Julio Julio Romero señores Luis Alberto olvídate o sea es Julio Romero que Cristina va a lanzar a votar entonces ahí no debió haber alianza en ninguno de los lados no debió o sea no vamos juntos porque si no son los dos pues nos vamos entonces ahí está pero Danilo Medina sabe eso en el momento en que se negoció ese asunto de que sí ok yo Leonel yo voy a apoyar a Cristina Lizardo pero no si Leonel o sea Leonel va a apoyar a Cristina Lizardo pero no voy a apoyar a Luis Alberto yo voy a tener mi propio síndico en ese momento ya está claro el asunto y tú crees que Danilo Medina lo único que pudo haber porque se lo impusieron lo único que pudo decir fue eso de bueno pero traten de no evitar esa imagen que vimos ayer repito de esta caravana donde le alza la mano Leonel Fernández a Cristina Lizardo ahí lo que mandaba era que muy bien dos, tres carros detrás o delante de separación Cristina Lizardo y Leonel Fernández eso era pero de ella subir al carro y levantarle la mano señores está muy claro bueno señores esta es la quinta pata el señor José Maracayo el charro bachatero Fernando González Edwin Cruz suscríbanse activen campanita comenten y denle a me gusta para seguir creciendo gracias para escuchar